¿Qué haces Rubén? ¿Cómo estás? Por un lado lo veo bien, pero por otro lado también lo veo estar tranquilo, ¿viste? O sea, viene gente y todo, pero se ve que es un año especial, ¿viste? Está todo el mundo con la expectativa de ver qué va a pasar en octubre. ¿Qué va a pasar? Sí, lo de octubre. La sequía. La seca no fue menor, ¿viste? Es una mezcla de cosas. Así que así, pero bueno, igual pasa mucha gente charlando, está bueno. Bueno, ¿qué le contás a la gente que se acerca acá y que por primera vez ve el nombre Casamú? Y te pregunta, ¿qué es Casamú? ¿Qué tipo de Angus hacen? ¿Qué es lo primero que le contás? Sí, bueno, primero un poco cuál es nuestro norte, ¿viste? La que justo está filmando es el Angus productivo. Tal vez esa es nuestra propuesta principal, estar enfocados en la genética y en buscar realmente genética en base a la funcionalidad, a la rentabilidad. Creo que esa es nuestra búsqueda, buscar animales eficientes realmente. Estamos muy involucrados en medir la producción, medir la genética. Bueno, gracias a eso logramos una evolución dentro del Angus, buscando un animal realmente útil. Eso es un poco una presentación. Estoy viendo detrás mío en la pantalla, bueno, un flor de Angus colorado y mucho Angus colorado en la foto. ¿Están más en búsqueda del Colorado que del negro? Bueno, originalmente Casamú se inició con colorado, el viejo tenía la bandera del Colorado en sus comienzos. Por eso el logo rojo. Sí, que abrió camino en ese aspecto. Después, la realidad hoy día del colorado y del negro, genéticamente estamos hablando de lo mismo. Nosotros nos quedamos mayoritariamente trabajando el colorado, pero también con el negro. No nos gusta cerrarnos genéticamente a un mundo, al mundo colorado, al mundo negro, así que trabajamos con todo. La realidad de hoy día es que la demanda del Colorado es fuerte, ¿viste? Ya hace años hay mucha demanda del Colorado y bueno, y seguimos un poco en esa línea. Se viene prontamente un nuevo remate, el segundo del año, el 30 de agosto en la cabaña. Sí, un remate importante para nosotros, ya que es una de los tres remates anuales, es la que tiene la mayor oferta en toros. Casi 100 toros puros de pedigree, criados y evaluados a campo, todos con información Britland, con información ERA. Así que es un remate muy interesante para hacerse de toros y además acompañado de 150 vientres de pedigree, puros controlados, preñados. Así que sí, lo damos en la cabaña. Contale a la gente que nunca fue acá a Somú, ¿dónde está la cabaña y cómo llega? Bueno, nosotros estamos en el partido de Zárate, en la estación Atucha, que es Ruta 9, Ruta Nacional 9, kilómetro 115, y ahí, cerquita de Buenos Aires. Y bueno, tenemos la particularidad del remate de lo administramos nosotros, por eso se van a encontrar que es un remate sin comisión ni gastos. Muy importante. Muy importante, ahí son varios puntos a favor para el comprador. Y después también damos siempre flete gratis para las compras mínimas, que estipulamos un monto. Así que vienen, la verdad, vienen a comprarnos de todos lados y además porque es genética que funciona. O sea, a donde vaya se adapta bien y esa es un poco la clave también del éxito del casamiento. Bueno, así que el 30 de agosto, ¿a qué hora comienza el remate? Es presencial y por streaming, me imagino. Sí, hoy día viene mucha gente presencial y también lo hacemos por streaming, 10 días antes del remate ya subimos todos los videos y arranca a las 14 horas con los machos. Bueno, Juan, gracias por recibirnos, por hablar con nosotros y nos mantenemos en contacto.